Aquí en esta taberna vengo a calmar las penas que me causó la ingrata y me hace padecer Yo le entregué mi vida, mi fe y mi cariño pero así la indigna no aprecio mi querer Yo le entregué mi vida, mi fe y mi cariño pero así la indigna no aprecio mi querer Por eso tabernero traiga más copas llenas quiero calmar la pena que a mí me hace llorar Pero esa vil ingrata que a mí me ha traicionado algún día su castigo lo tendrá que pagar Pero esa vil ingrata que a mí me ha traicionado algún día su castigo lo tendrá que pagar La infame me ha dejado, no le importó mi sufrir Se ha ido con otro hombre, se ha burlado de mí Me ha tirado al abismo esa mal pagadora Pero un día su castigo lo tendrá que recibir Me ha tirado al abismo esa mal pagadora Pero un día su castigo lo tendrá que recibir Por eso tabernero traiga más copas llenas Quiero calmar la pena que a mí me hace llorar Pero esa vil ingrata que a mí me ha traicionado algún día su castigo lo tendrá que pagar Pero esa vil ingrata que a mí me ha traicionado algún día su castigo lo tendrá que pagar